En la escena en la que John Hammond acude al campamento de Alan Grant, llegan en helicóptero y Alan corre para que lo pare y no estropee la excavación. Sin embargo, Hammond ya está en la caravana. ¿Cómo es posible? Fijaos en el recorrido que hay hasta la caravana. ¿Qué demonios está haciendo aquí? ¿Acaso Hammond es un puto mago? ¿Qué? La estábamos reservando. Para hoy. Pues puede, y si no, mirad lo siguiente. Pañuelo blanco en su mano y ¡voilá! Lo convierte en rosa y además es más grande. Vamos con un error gordo geográfico. El cartel dice San José, Costa Rica. Situada a 200 kilómetros de cualquier punto marítimo. Sin embargo, si miramos el fondo de la imagen, veréis que hay una playa. No hay montañas en Costa Rica. Otra de magia. Fijaos en el maletín que tiene bajo su brazo izquierdo Nedry. Otro truco. Un brazo mecánico sostiene el huevo de dinosaurio para facilitarle su salida. Pero el brazo se cansa y desaparece. Vamos con la famosa escena del Rex. Genaro sale corriendo del coche dejando la puerta abierta. Pero mientras los niños observan cómo corre el muy gallina, la puerta se ha cerrado sola. Además, siendo un recorrido tan peligroso, ¿cómo es posible que haya un baño público justo en la zona del Rex? Si hasta Muldon dice la siguiente frase. ¿Cuántas veces he dicho que debíamos poner un mecanismo de cierre de seguridad en las puertas? What the fuck? Vamos con el Rex otra vez. Fijaos en que su respiración tira el sombrero de Alan, pero... El aire no viene de la nariz. El cristal mágico. Primero lo rompe el Rex, pero... Miragrosamente vuelve a estar completo en la siguiente. Toma. ¿Cómo es posible que el Rex salga andando por la abertura de la reja eléctrica si unas secuencias después, en ese mismo agujero, hay un enorme barranco? En la escena del coche y el árbol, vemos cómo impacta el faro derecho e incluso suena a roto. Toma siguiente. Ni siquiera está la rama en su sitio. Una de viajes en el tiempo. Ellie pasa dos veces por la misma rama. ¿Es el día de la marmota? ¿Hay cosas más gilipollas que un cartel que cambia su indicación? Fijaos, al puerto todo recto y ahora al puerto por la izquierda. Mirad los brazos de la joven de Rex. Delgados, pero cuando cae... Milagro, tienen los brazos de Conan. ¡Milagro! Atención al detalle de Alan. Deja pasar a los niños y las mujeres primero para cubrir la retaguardia por si aparece el velociraptor. Escena siguiente. Parece que se lo ha pensado y ha dicho... ¿Qué coño? ¿Yo primero? Parece que Spielberg se quedó sin presupuesto para la peli y los técnicos de FX ahorraron algunas escenas a medias. Mirad como desaparece en unos frames el velociraptor de la boca del Rex. ¿Ahora? Pues antes, yo siempre voy a usar al plan. ¿No? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿No? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Gracias.